¿Se puede convertir 2 catorceavos en fracción mixta? La respuesta es que no, porque para transformar en una fracción mixta como esta, se necesita que la fracción equivalente tenga el número mayor en la parte de arriba, o sea, mayor que el de abajo. Pero en este caso, el mayor en cambio está debajo. Es por eso que al 2 catorceavos no se le puede convertir en fracción mixta. Gracias.